Típica risa de santana Aaaaah, lo había visto tarde Al fondo... Ay, porque estoy yendo a ver No sé, yo he visto dos pa B y digo... Había un sniper en la garcía minera del fondo Ahí uno, en la casa del roto Ay, guau, chaval Pensaba que se había movido La caja, la caja la has escuchado, eh Arriba Pues tengo una ráfaga, me matan todos. ¿A que me mataste? Estoy tumbado. ¡Olé! Luego no, luego no me matan de una ráfaga. Con titán, ¿sabes? Una ráfaga con titán. Y juraría que te ha fallado una bala de la ráfaga. No jures tanto, por dios. Están stun, me van a matar con piña. Va, han fallado la piña, han fallado la piña. Hay uno por conector, creo. Antes se ha puesto uno en el tanque con el sniper. Teo de la bomba, teo de la bomba uno. El de la bomba no lo veo. Hay dos en el tanque. Lul. Uno muerto. Y el otro... Buah, estoy one shot, eh. El otro lo tienes por abajo, lo tienes por abajo tú, eh. Está Blayan abajo. Muerto el otro del tanque. Eh, Blayan, el otro está por aquí. El otro. Pero no ha cobrado por el río o algo, eh. Está por aquí, pero si yo he mirado abajo y todo. Mira, mira, lo vienen por la espalda. ¿Dónde están las cisternas? No puedo darte, no encuentro a nadie, tío. Qué cago más raro, chaval. De calavera. Tienes el 34, maniga. ¿Están frescos? ¿Cómo se pone esa mierda del emblema, tío? Que me lo dijo el software pero no me acuerdo. El emblema en el arma. El arma. Si. Vamos pa... Pero... ¿Dónde...? ¿En crear clase o...? Si. No, no. Es fuera. Es fuera, es fuera. No he tocado. No. 2B. Vale. Voy a hacer spray que no me entero ahora, eh. Cuidado. Vale, vale, estoy dentro. Tengo uno aquí dentro. Hay uno en... No, no hay nada. No está la bomba. Está la bomba. Muerto. Muerto. Joder, y me lo quita, tío. Puto arrasco. Queja muchas rondas, cabrón. Había dos, había dos, había dos. Tú lo hiciste en adelante. Por si a venir... Creo que viene luego a espalda, eh. Por si a venir... Estoy escuchando a uno por aquí abajo, Brian. Puede ser... Escucha yo. Mirare, tío. Ahora es tú. En la espalda, yo no. No, en la... En la derecha, en la derecha, en el camión. Santi. Estaba, míre. Cuidado, estaba viniendo con la espalda, eh. Porque tiene una bombilla en el pie. Vente, vente, Santi, vente. Que como cogen la ligera... Es amontonete. De hecho, como va esta mierda de mira, niño. Cuidado. ¿Qué quieres tú, gilipolles? Estoy consciente de que estás jugando a un drabots. Sí. Y soy consciente que desde lejos no fallo ni un tiro. No. 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 Es que no sé cómo ha matado a mí, eh. No es madera, tío. Vale. No. Qué bueno soy, niño. Podéis colocarla, eh. Nuclear, tío. Es que qué bueno soy. Estaba en el río. Está en el río. No sabía que iba a estar por ahí, tío. No, he pasado la killcam, no sé qué hace. Creo que no ha visto la bomba, la ha dejado detrás de la valla. Creo que se ha ido para la casa de roto, eh. Creo. La de roto. No, la tiene detrás. Al frente, al frente. Sí, no. Sí, en la caja, en la caja. Tienes peña. Hoy parecía haber algo, ese es un papel, ¿no? Sí, eso es todo. Sí, eso es todo. Se ha tirado. 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 No me he querido comer el timing. Y me lo he comido. Por esperar. ¿Y los turnos? No, ese me dice si están ahí. No, no toco nadie. Pero vamos, los mismos sí que están, ¿sabes? Minonio por ahí. Vienen para acá, tú. Hay dos de... Se van para atrás, se van para atrás. ¿Vuelve nada? Eh, hay uno en la casa de medio de... Donde el muro. Por la parte del árbol. Muerto. No puede ser, tío. La que va horrible es la... Es la UMP, tú. No me gusta nada cómo va. ¿Qué dices? Está súper cheto. Sí, pero aquí en LAN que va. No me... No me mata como en online, tío. Te lo digo. Tío, estás jugando contra bots. Es lo mismo que jugar contra bots en online, tío. O sea, local y bots online es lo mismo. Sí. Sí. Bueno, pues sí. Puede estar un poquito cheto. Vale, vale. Calvete... Por el punto. Ah, qué da... No vamos. Vale, vamos. Llegamos de puta madre, tío, ¿otra vez? No pasa nadie, eh. Uno. Ah, ha pasado uno. No cago titan. Yo iría pa B. Que solo hay un tío. Me ve cruzar por el río Uno en puente, uno en puente, que no se hay peor Vale, vale, cruzo, cruzo Bueno, uno, bueno, tú La va a pinchar rápido, ¿eh? A ver si con el suerte no me tiene la piña No, no lo debo ¿El puente está abajo o arriba, Ben? Eh, abajo La bomba está colocada ¿Se ve de ese granero? ¿Qué hora? ¿A que no ha entrado en tú? ¿Yol? ¿Qué falso ves eso, tú? Ah, la he escuchado, tío Arriba, coge la ligera Apunta la ligera ¿Ves la bomba? Sí, sí, la ve La bomba, la ha visto, la ha visto ¿Qué me ha enseñado? ¿Qué? ¡Qué tío más malo! La bomba, la bomba, la bomba Ah, la defensa ¡Qué porreo! La bomba ha sido desactivada ¿Qué pena? Mira que yo he fallado, pero no Hemos perdido la ronda La columna de medio centímetro Por cierto, las escaleras de Río Están bugadas, ¿tú? ¿Qué escaleras? Porque he metido balas y no entraban, tío No están bugadas porque yo no he matado alguno de vez en cuando ahí con el elenco No sé qué ha pasado Así me pasa, no me lo he visto Muerto, no me cruzaba Otro cruza Bueno Bueno, bueno Hay falta uno, ¿eh? El otro está por el fondo Se ha subido arriba de la casa, creo Espérate, le estaban dando una vuelta arriba Me he tirado piña Me he tirado la yota, ¿no? Oh, fuck Uf, así que me mató Te va uno, Brian, te va uno Te sube, te ha tocado Lo tienes detrás En la casa Sí, esa Vete a la cistana A Santi, le subimos la vez Ya, estoy subiendo ¿Dónde estaba el último? Madre mía, tú Cazando pollos en el puente Lo peor es que ¿Qué ha pasado le da Gil Marquez? ¿Sabes lo de la madera? Bueno, podría haber hecho una triple Ha subido un clip antes de un video Estaba pillando un colateral en Crossfire Buscar y destruir Una buena Destruyan los objetivos Tenemos la bomba Ha pasado dos y uno puente A ver si me va a la casa Arriba Uf, estoy guantos Quita, 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 quita Quita, quita, quita Que es un toque Tiene un guardilla Claro que igual tienes uno por ahí Tengo uno aquí Muerto, era el sniper al fondo ¿Tenéis maderas? Hay uno en sofá Hay uno en sofá, gente ¿Abajo? Sí Sí Eh, hay uno aquí fuera En el jardín este del árbol Espera, espera Que dentro piña El de sofá muerto ¿Dónde está? Ah, dentro, dentro Cocina Dentro, dentro Cocina, cocina La pincho El otro Ah Queda en el río No ha entrado Pincha, pincha yo creo Estoy colgando No lo va a entrar por la casa Elio creo Lo va a dar la vuelta Por uno de los dos No La bomba Vamos, corta Está visto, está visto Brian, está visto Sabes que estás en la cisterna ¿Eso es el hombo? Se ha metido por cocina El pavo Desde aquí, desde aquí la ves Está a la derecha En cocina En salón, salón Ha salido por la puerta del salón En el tanque En el tanque Está en el tanque No Tenías esto en el lado, ¿no? No, tenía mucha suerte Este pavo, tío Ha pillado a mí Justo cuando cruza la esquina ¿Sabes? A medio segundo Y no me mata Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente Encima tiene la suerte De ver a Brian también Que si no le ve Hubiese chackeado 300 a la esquina Ese pavo Buscar y destruir Pues esto es un maestro, creo Defiendan los objetivos Este es el segundo mapa No No, no No, no No, no Joder, estoy en la barra Otra vez, ¿eh? Creo que es serio Pasa uno Con titán tocado Solo pasa uno, ¿eh? Abajo de roto Abajo de roto Muerto de sniper Quedan dos en A Abajo de roto le he tocado, ¿eh? Pero... Muerto... Madre mía, tú Le he matado otra vez de árboles, tú No, pero no es R6 Aguantar y ya está Queda uno en B Y yo te he tenido que ir Sí, 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 sí En Roto, en Roto En Roto, a la derecha A la derecha de Roto Lo ha tirado a fina A verón Aguantar, aguantar Si la salida otra la tengo yo No falta ni que te asumo Pero el D.B. no lo vea, ¿eh? Es igual, es igual Santi, tú quédate ahí Ella está, tiene la bomba Yo tengo el río No, lo del Santi, ¿lo has visto? Ahí, la bomba Abajo de la casa D.B. En el sofá, Santi, tiene uno ¿D.B.? Sí, en el sofá, en el sofá Bueno No, la Roto La Roto Te puedo decir yo si cruza Si ha cruzado no lo sé Pero yo te digo que si cruza Esta es perfecta Esta es perfecta Esta es perfecta A ver Esa piña Uff No lo ha sido, ¿eh? Ahí está en un sitio raro Sabemos la tirada desde Roto o algo Se acaba el tiempo Vuelve la bomba Gracias por ver el video. Salón. Tiro bien a la bomba. Cuidado. Ya me he tocado dentro. Buen trabajo. Prepárense para la próxima ronda. Ya, Antu y Justy que ha hecho raíces. Justy que ha hecho raíces. Sí, sí. ¿Te ha gustado o qué? No, no. El de Santu y el de Eros también. No, no. Yo me movía. No, no. Que yo me voy a volver a poner ahí. Que no saben que he estado ahí. Tengo la sensación de que me va a pillar el pan. Bueno. ¿Tiras tú en algo? ¿Estás tuneado? ¿Estás tuneado? ¿O tú has tuneado a ti? No ha pasado nadie a ver. Tocó con piña a la izquierda. Los árboles. Buena, ese era. ¿Qué me ha tirado, ese era? En roto había uno, ¿eh? Me tiran piñao. Yo en el tanque no veo nadie. ¿Eh? ¿Si? ¿Si? ¿Ahí no ha roto? Muerto, muerto, roto. Buah. Buena, buena. Buena, bueno. Ahí no veo. No veo. Ahí otro es un rato. Ya. Un roto no lo veo. Eh, más tuneado. Bueno, ha sido un araco yo, creo. Cojones. Que mapa más raro, tío. Come back. Dos once de la otra. Hostia. Ah, no, de hecho un araco. No, no, no.